Bien, entonces les decía, es una, mi biblioteca personal que la traigo aquí en la bolsa, les digo, dos libros sobre teoría de conjuntos, la ética de Gilgamesh, aquí la Constitución Ateniense, por Aristóteles, del 384 a.C. Bueno, no sé quién era el señor, el 384 es de nuestra era, de este lado del mundo. Bueno, las categorías, la poesía de Aristóteles, pero está en este, están en inglés, no están en griego. No sé si es aquí, está en inglés, está en inglés. Un tratado de política de Aristóteles, los trabajos, otros trabajos de Aristóteles, la apología de Platón, la apología de Cripto, Fero y Sócrates por Platón, las leyes por Platón, la república, lo tengo duplicado, tengo que quitar uno de los dos, por Platón. No, creo que son dos ediciones diferentes. Este, el arte de la guerra de Sun Tzu, otros trabajos de Sócrates, pero compilados por Genofón, o Genofonte, vivianos españoles. Los apuntes de Leonardo, las notas, sin dibujo, si no estaría más grueso todavía, qué tan grueso, son, en esta versión, dos mil doscientos cincuenta y siete páginas. Ya son unas cuantas notas que tomó don Leonardo. Tengo el libro en papel y en inglés también, y es una cosa como esta gruesa. Más y más en un formato de esta. Entonces, es más práctico traerlo aquí. Esta es una traducción al inglés, también la versión que tengo en papel también está en inglés. Y, este, bueno, vamos al índice. Es el prefacio por parte del traductor. Y aquí estaría, empieza en la... Aquí en la página 28 empiezan ya sus textos. Y aquí una... Realmente nunca lo publicó, y que lo publicó fue uno de sus discípulos. Era compilado todo el montón. Tenía un montón de notas y sus discípulos fueron los que las acomodaron. Y aquí están editados por temas, o acomodados por temas. Aquí ya podemos ver, por ejemplo... Está acomodado por temas. Eso tiene que ver con lo que estamos viendo en él, en esta parte del curso. Bien, por ejemplo, tiene seis libros sobre luces y sombras. Uno sobre perspectivas lineales. Es decir, es un tratado de geometría. Podríamos decir que Leonardo fue un geómetra. También estudió la luz, un óptico. Un estudiante de la óptica. Luces y sombras. Perspectiva. Sería como una especie de dibujante, pintor, arquitecto. Teoría de colores. Antes de Newton. La prospectiva de color. Proporciones y movimientos de la figura humana. Anatomista. Botánica para pintores. O podríamos decir pintura para botánicos. Elementos de pintura de paisaje. Sí, también era un observador de la naturaleza. Y no tenía binoculares. No existían los binoculares. Poniendo así, naturales. Dos ojitos. Práctica de la pintura. Incluso conceptos morales para el estudiante de pintura. Era un sofista. Y no fue a la escuela. Leonardo no fue a la escuela. Porque como era un hijo bastardo. No tenía derecho de ir a la escuela. Aún así, entró como ayudante en un taller de pintura. Y empezó a formarse, a aprender. Y luego, por propia cuenta. Materias artísticas. Ah, filosofía de la historia del arte y de la pintura. Y acá otro volumen. La naturaleza del arco. O sea, también fue ingeniero. También fue ingeniero de anatomía, zoológico. Zoológico. Fisiólogo. Astrónomo. Y no sé si también arreglaba bicicletas. Este, geógrafo. Oceanógrafo. Hidrólogo. Físico-atmosférico. Geógrafo. Geógrafo, sí. Italia, Francia. Países del oeste y el Mediterráneo. Arquitecto e ingeniero, Naván. Leofilósofo. Moalista. Hasta comediante. Finalmente ponen notas misceláneas. Si todavía falta algo, busca el baile. ¿No? Ok. Entonces, esto es una otra jornada. Ah, bueno, es porque son tantas. Ya murió a una edad avanzada. Entonces, parece que le dio tiempo de escribir bastante. Déjenme ver esto. Ahora tenemos un texto. Ah, René Descartes. René Descartes. René Descartes. El discurso, el método que lleva a la razón y a la búsqueda de la verdad en la ciencia. Alguien diría que fue el fundador. Algunos dicen que es el fundador de la ciencia moderna. En Descartes. Este texto lo está. ¿Dónde es? Traducción al inglés. Notas del autor. Y fíjense. Dicen que es el primer escrito format de lo que ahora llaman el método científico. Porque es el método para llegar a la verdad de la ciencia. Y este discurso parece, a veces yo le digo, parece demasiado para leerse de una sola vez. Pero por eso ha sido dividido en seis partes. En la primera, encontraremos varias consideraciones relacionadas con las ciencias. En la segunda, las principales reglas del método por el cual el autor ha descubierto. En la tercera parte, ciertas reglas sobre las morales que llevan a estar conducido a este método. Y en la cuarta, las razones por las cuales el autor, él, ha establecido la existencia de Dios y del alma humana. Ya mejor no le decían. Me dijeron que era un libro de ciencia. Pero resulta que es un libro de teología. En la época de Descartes, estaba fusionado todavía, muy fusionado, si de por sí hoy todavía, en algunas mentes está fusionado, el pensamiento, llamemos de mágico, y el pensamiento racional basado en la evidencia. Lo que realmente podríamos considerar, de acuerdo a la visión actual, que es la ciencia. René Descartes todavía romesta. Y de hecho, les voy a mostrar otro libro. El que sigue aquí en la lista es este. Este lo van a revisar más adelante en su... Bueno, los conceptos. En su curso de biofisico-química... No, biomatemáticas 2. Filosofía natural es principio matemática. Principios matemáticos de la filosofía natural. Isaac Newton. Profesor lucasiano del Trinity College, Cambridge. Escrito en 1686. Esa parece que es una edición de 1687. ¿Está escrito? Números indios, números romanos. Sí, hay una diferencia de un año. 6, 7. Bueno. En este libro están las bases de lo que ahora llamamos... El cálculo diferencial e integral. O sea, es un libro de matemáticas. Y en este mismo libro, de matemáticas, es donde Newton postula los principios de la dinámica. Informalmente termina de fundar lo que ahora conocemos como la física clásica o la mecánica clásica de la física clásica. La primera parte la va desarrollando a partir de las observaciones y de las hipótesis de Copérnico. Las va desarrollando Galileo Galilei a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Y en el siglo XVIII, principios del siglo XVII, principios del siglo XVIII, Newton desarrolla la matemática para poder explicar cómo, más que cómo, el por qué funciona el mundo como funciona. La que es la dinámica. La dinámica describe por qué el mundo funciona como funciona, por qué las cosas cambian en el mundo. Y de hecho, lo empieza a escribir en latín, pero escribe relaciones matemáticas en latín, y dice que de entrada el mundo no debería cambiar. Es la primera ley de Newton. Que dice que todo cuerpo permanece en su estado de movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que se le aplique una fuerza. Es decir, las cosas no deberían cambiar, pero cambian si hay fuerzas. Esta es la ley de la inercia. La primera ley de Newton. Y luego postula la segunda ley de Newton, la segunda ley de la mecánica o de la dinámica, y que dice por qué las cosas cambian. ¿Qué son las fuerzas? ¿O qué parecen ser las fuerzas? Dice que los cambios en el movimiento son proporcionales a la motricidad impresa y a la fuerza que se imprime en ese movimiento del lineal, del rectilíneo. Es la que luego, en lenguaje matemático, aquí está el lenguaje humano, oral, gramatical, vamos a decir, pero está escrito además en latín, ni siquiera está en inglés o en español, luego lo traduco al inglés, en el conyoto. Pero el lenguaje matemático, ustedes lo han visto en los libros de física de esta manera, es igual a m por a. El cambio en el movimiento, la aceleración, es proporcional a la fuerza motricimpresa o impuesta sobre lo que se cambió de movimiento. Entonces, esto es lo mismo que esto de acá. Escrito de dos maneras diferentes. Pero dice exactamente lo mismo. Hay algo interesante en este libro, que en las últimas partes, y va a ser más fácil si busco yo, déjame ponerme aquí donde estaba, donde era axiomata leyes motus, voy a buscar aquí la palabra Júpiter. Ahí está. Es la ventaja de este libro sobre el libro de papel. Ahí tengo que buscar la mano. Y me muestra que en varias de las páginas, a partir de la 1147, en este texto digital, explica cómo se revuelve o se mueve Júpiter alrededor del Sol. Es decir, en este libro, en los principios matemáticos de la función natural, Newton describe la mecánica clásica, no solamente la mecánica clásica, en su capítulo de dinámica, a través de las tres leyes, sino que también describe una cuarta ley. la cuarta ley es la de la mecánica de los astros del cielo celeste. Y describe muy bien cómo y por qué se mueve la luna alrededor de la Tierra. Cómo y por qué se mueve Mercurio alrededor del Sol, Venus alrededor del Sol, la Tierra alrededor del Sol, Marte, Júpiter y aún Saturno. Hasta tiempos de 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 Newton sólo se conocían cinco estrellas cerrantes o planetas. O estrellas planetarias, planetas. ¿Qué son estas cinco? Y confirma nuevamente el modelo copernicano, aunque Copérnico se equivocó en la posición exacta del Sol. Copérnico dijo que el Sol estaba en el centro del sistema y todos los planetas junto con la Tierra girando en forma circular, en círculos alrededor del Sol. no se equivocó en la posición general del Sol y de los planetas todos alrededor del Sol, pero se equivocó en la posición exacta. Copérnico establece un sistema con un Sol central y los planetas orbitando en órbitas circulares. ¿Bien? Kepler corrige a Copérnico colocando el Sol. Voy a poner aquí otro puntito y aquí una cruz así marcando el centro de lo que sería la figura o la forma real en la cual se mueven los planetas alrededor del Sol. no es en círculos es en elipses. Ok, aquí me están quedando como huevos. Estando la cruz marca el centro de las elipses. El Sol no está en el centro de la elipse. Una elipse es como un círculo elongado, un círculo aplastado. al aplastar el círculo se hace una elipse y sigue con un centro pero aparecen otros dos puntos proporcionales a la forma de la elipse. Se llaman focos. Este sería el centro. Este sería el centro. Pero hay los focos. Un foco, foco uno, y foco dos. El Sol está en el foco dos, en uno de los focos. El Sol está en uno de los focos de las elipses en las cuales se mueven los planetas alrededor del Sol. Esta es la primera ley de Kepler. Kepler descubrió tres leyes. La primera, uno, los planetas orbitan alrededor del Sol en el índice, no en círculos como decía Copérnico. Copérnico, por cierto, corrigió a Tolomeo, ya dijimos que era un genio, Tolomeo, que él estaba en la posición en la que decía que la Tierra que era el centro y en órbitas medio raras. El Sol se movía en forma circular alrededor de la Tierra como aparentemente se ve. y los demás planetas se movían como habíamos visto en el diagrama que habíamos puesto en la clase pasada. Así, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ah, por cierto, hay otro aquí que es la Luna. Entonces, es Tolomeo, Tache, Tolomeo. Copérnico, Palomita y un pequeño Tache. porque se equivocó en la forma de las órbitas, no en la posición del Sol. Dicen que Copérnico detuvo al Sol en el centro y movió a la Tierra a que orbite alrededor del Sol. Ahí está. Tercera roca desde el Sol. Tercer planeta desde el Sol. Hay otra observación que ya conocían incluso Copérnico y Toromeo. pero no lo habían podido explicar. Es Kepler el que le explica. Número uno, los planetas y la Tierra se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas. en órbitas elípticas. Hay una segunda observación que ya habían hecho los astrólogos antes. Las rapideces con las que se ven que se mueven esas estrellas cerrantes en el cielo a lo largo del año no son constantes, cambian. de repente se ve como que cambian muy rápido de posición y de repente se ve que cambian lentamente de posición. Es decir, no se mueven de manera uniforme en el cielo. Kepler lo explica. Dice que en la segunda ley de Kepler lo que él dice en la segunda ley de Kepler que los planetas se mueven de manera no uniforme alrededor del Sol en órbitas elípticas a una velocidad o rapidez que se puede medir si uno mide las áreas que recorren en un tiempo en tiempos iguales se da cuenta que las áreas son iguales. Este es un triángulo más grande que debería tener entonces un área equivalente a esta área. En distancia entre este punto y este punto tarda lo mismo que en la distancia entre este punto y este punto. Aquí la distancia que recuerdo es más pequeña. Quiere decir que va más de... En cambio cuando se acerca al Sol pasa de este punto a este punto en el mismo tiempo recorre una distancia más larga en el cielo y entonces se ve que va más rápido pero las áreas son iguales. Las áreas son iguales. Área 1 es igual al área 2. Área 1 es igual al área 2. Dice Kepter los planetas se mueven a velocidades diferentes en diferentes épocas del año pero depende de la posición que está respecto al Sol. cuando están cerca del Sol se mueven más rápido que cuando están lejos del Sol y entonces recorren áreas iguales y tiempos iguales. Aquí el área es igual pero la distancia es más larga quiere decir que se movió más rápido a mis ojos. Yo veo como que se movió más rápido. Y luego hace una plantilla que sale que no es mucho al caso pero la voy a decir nada más para hacer algo. Para la idea de hacer algo concreto que es que la distancia a la que se encuentran los planetas del Sol sigue una proporción matemática específica. O sea los planetas no están alrededor del Sol a lo loco arbitrariamente están en proporción en distancias proporcionales. Eso permitió y es una de las las razones que tiene la ciencia y los métodos de la ciencia sobre otras formas de conocer que permite predecir o pronosticar con mucha precisión. ¿Qué tanta precisión? La tercera ley de Téter permitió buscar si había otras cosas orbitando alrededor del Sol más allá de Saturno es decir otros planetas. Permitió predecir la existencia de otros planetas en lugares específicos en órbitas específicas y eso permitió el descubrimiento posterior gracias a que ya se había inventado el telescopio de Urano y de Neptuno como planetas más allá de Saturno. incluso con esa misma tercera ley el siglo pasado en la década de los veintes un astrónomo norteamericano que por cierto no fue a la universidad no pudo ir a la universidad no porque haya sido el bastardo simplemente era un granjero que no pudo su papá no pudió ir a la universidad en Estados Unidos pero entró como ayudante en un observatorio astronómico y de ayudante de achichín le empezó a aprender y terminó descubriendo otro cuerpo orbitando alrededor del Sol ¿qué cuerpo fue ese que descubrió orbitando alrededor del Sol? entonces me llegó un mensaje no sé quién descubrió a Pluto descubrió a Pluto bueno a Plutón en inglés Plutón es Plutón casualmente meses después del descubrimiento de Plutón o de Pluto por Clyde Tombaugh se llamó astrónomo norteamericano un dibujante nacido en California norteamericano nacido en 1900 que había dibujado antes un ratón y se estaba empezando a ser famoso con caricaturas para cine de ese ratón dibujó un perro y le puso Plutón y este Plutón se volvió famoso y tan famoso que por eso los astrofísicos lo buscan y ese es el astrofísico Neil deGrasse Tyson y vean ahí está Plutón todo el mundo quiere a Plutón desafortunadamente aunque cuando descubrieron ya descubrimos otro planeta el noveno planeta observaciones astronómicas posteriores demostraron que parece que es muy pequeño aunque es esférico es muy pequeño es esférico y además hay otros cuerpos orbitando junto con él alrededor entonces es diferente a los otros planetas y es muy pequeño tiene otras características y entonces la Unión Astrofísica Internacional dijo ¿saben qué? no es planeta no es planeta es otra cosa es un cuerpo que está en el cinturón de Kuiper es un objeto del cinturón de Kuiper y entonces llegaban cartas muchas cartas de niños protestando uno de los promotores de ese cambio fue Tyson le llegaban un montón de cartas saludando amablemente y entonces empezaron a revisar se recordaron que ya en la primera mitad del siglo XX se habían encontrado los cuerpos orbitando alrededor del sol pero no más allá de Urano o Neptuno sino entre la Tierra y Marte ya se conocían los asteroides entre Marte y Júpiter de hecho llegan hasta la Tierra son los asteroides casi todas son como cacahuates son irregulares tienen formas irregulares pero hay por ahí dos o tres que son esféricos parecen planetas de hecho ahorita están siendo estudiados seriamente y entonces se encontraron pequeños planetas cerca del sol y lejos del sol pero son muy pequeños bueno ahora los llaman planetas enormes eso requirió hacer emisiones asignar números cantidades a estas cosas que están ahí en el cielo para estar seguros de que que es Plutón o que es Pluto pues incluso ahorita tenemos hasta una misión ¿cuál es esta? ah pues aquí está Pluto Mission esa es la nave bueno un dibujo de la nave que va rumbo a Plutón ¿sí? se llama New Horizons Nuevos Horizontes ahí la tengo New Horizons Nuevos Horizontes llega en el próximo en el próximo mes de junio va a pasar lo más cerca que una nave terrestre ha pasado de Plutón o Pluto lleva siete instrumentos siete telescopios y otros aparatos para tratar de averiguar qué es cómo es de qué está hecho para poder saber con mayor certeza qué es Pluto y entonces saber si es un perro amigo de Mickey Mouse o qué está orbitando en ese lugar del sistema solar todo debido a Copérnico a Kepler y quedó una pregunta si decía Newton que todos los cuerpos todo en el universo debería mantenerse constante y moverse de manera rectilínea ¿por qué entonces los planetas se mueven en no en órbita circular o sin y casi sobre todo tenemos esto lo vamos a buscar ¿por qué no se mantiene el movimiento uniforme y por qué se aceleran ¿por qué se aceleran? plantea la mecánica celeste la pregunta trata de contestar la pregunta de Kepler si ya sé que van más rápido cuando están cerca del sol y más despacio cuando están recorrer el sol ¿por qué? ¿por qué se aceleran cuando están cerca del sol? quiere decir que hay una fuerza f que está acelerando a la masa del planeta de cada uno de los planetas de la tierra de Marte de Venus de Mercurio de aún de los planetas enanos como Plutón cuando se acercan cuando se acercan al sol van más rápido como si algo los capara ese algo debe ser una fuerza ¿qué fuerza es? aquí no lo mencioné porque no no tuvo que ver directamente con estas formas aunque influyó muchísimo Galileo la clase no es de física es matemáticas aunque le sirve para física Galileo ¿qué fue lo que descubrió y describió Galileo? que los objetos cuando caen como caen si podemos medir la distancia que recorre y el tiempo que tarda de recorrerlo vamos a observar que el borrador cuando lo solte no cayó así es decir como diría la primera ley de Newton de manera uniforme uniforme sería más o menos déjeme ver si sale cómo se mueve eso aquí pero aparentemente se iba moviendo de manera constante hasta que una fuerza llamada tornillo cambió su estado de movimiento hasta de infección también uno esperaría entonces que si esto se mueve como dice Newton en la primera ley de manera constante debería el borrador que al soltar lo debería de caer de manera constante pero no sucede ¿qué está sucediendo? que algo le está cambiando el movimiento algo lo está jalando cada vez más y la forma en la que lo jala es de acuerdo a como dice la segunda ley de esta manera proporcionada quiere decir que hay esa fuerza motriz fiel que la está jalando que la está haciendo que caiga el verbo antiguo para caer era gravitar el borrador gravitó es decir hay una fuerza que hace que las cosas graviten y al gravitar ¿cómo caen? ¿a movimiento constante? no ¿a primeros rápidos y luego despacio? tampoco es lo opuesto primero despacio o primero despacio y luego rápido se va acelerando primero despacio y luego rápido ¿cómo dice que se mueve nuestro alentro sobre lo de forma ?